El Grupo Parlamentario de Morena nos parece una iniciativa muy favorable, una iniciativa, pues como ya lo dijo la compañera Ivette, muy humana, muy solidaria para las personas que cursen con una enfermedad. Pero siendo mi área de trabajo la discapacidad, creo que cuando se trate de una persona que curse con cáncer y aparte tenga una discapacidad, no basta que sea ese apoyo hasta los 18 años, sino que una persona con discapacidad que requiera de una atención permanente, pues que esta atención pueda darse para las personas que así lo requieran. Es decir, mi propuesta es que cuando se hable de personas con discapacidad, no sea hasta los 18 años, sino que no haya límite de edad.